. Una oportunidad importante de Borlova, tres puntos se dejan escapar. Sí, sí, volvimos a perder el local, volvimos a dejar escapar la chance para estar solos en la punta. Nada, partido triste. ¿Qué más se olvidan? Fue un desastre. Fue un desastre. Me volvieron a hacer goles estúpidos, cómo no. Uno viene haciendo en la mayoría de los partidos. Bueno, el partido pasado no porque fue un error arbitral, pero... Hacemos lo más difícil que es el gol y después... Siempre hay un error pago que... Que lo veamos la semana, los propios se cansan de mostrarnos los videos de... De lo que va a hacer el rival, de cómo nos va a complicar, todo. Y después vamos y bajaríamos. Bajaríamos y se nos pone el partido de cuesta arriba. Y después la volvemos a comentar otro error estúpido y no haciendo a uno. Una lástima. ¿Y esto lo está costando mucho? ¿Dale en la adversidad subida? Sí, nos está costando. No quiere decir que vamos a bajar los brazos como deja de trabajar. Hay que seguir trabajando porque... Porque se nos hace muy difícil, trabajamos mucho para convertir. El equipo... La verdad es que trabaja muchísimo para poder llegar al gol. Y la mayoría de las veces lo hacemos antes que rival. Lo que nos cuesta es mantener el cero en el arco y bueno... Eso nos está quitando puntos, pero bueno... Vamos a descansar ahora y vamos a volver con todo para salir adelante. Gracias. Gracias.